hola amigas amigas de soy el chagüisle aquí en otro vídeo más en esta ocasión vamos a ir a aquellas montañas que se ven hasta allá vamos a ir a en busca de hongos espero que les guste este vídeo y nos vemos ahorita en un ratito más les voy a presentar a los personajes que van a ir conmigo ok nos vemos hola amigos les presento aquí el el guía que nos va a llevar a los hongos se llama el tila conocido aquí el malinalco como el tila les cuenta cuando yo era chiquillo hasta allá allá atrás de ese cerro íbamos a los hongos cuando tenía yo como como nueve o diez años allá sí conozco pero en esta ocasión vamos a ir en aquellos cerros que están ustedes hasta por allá no sé si se los veo hasta allá vamos a ir hoy ahí desconozco nunca fui pero con el día que tenemos él dice que sí que sí sabe bueno esperemos que encuentremos muchos y nos vemos la historia ya un pendejo este al cerro y que van a hacer carnes asadas y todo ya pasaron tres semanas más que nada oye vamos a encontrar bandas de allá y es que dice que sí rumbo al chalma a ir a los hongos atrás de esos cerros para que traigan los personajes y la amarrada en mi cara es el que nos va a llevar vamos a vamos a y si parece que si va a haber porque la nublina es es la que llaman los hombres el simón mira nomas con que me llene yo mi mi cubetita ya estoy de volada yo no creo pero no creo pero dicen que no me va a alcanzar la cubetita bueno con eso estamos entre meros monte ya ya tenemos un honguito miren es el primer es un hongor de los rojos dicen que es bueno bueno cuál yo voy rumbo con el guía porque a ver cuál es ya encontraron aquí quiere decir que si hay ya a ti la encontró un rojo hay nublina aquí todo se ve igual ya se se desapartaron unos compañeros chiflenles hoy si chiflenles para acá que se vengan Ya, ya estamos encontrando. Allá es aquel, pero no sé si sirva ese. Arráncate los carnalos. Arráncate los carnalos. Llegó el carnal. Ya de aquí para acá no ha venido mucha gente. Están nuevecitos. Están nuevecitos. ¿Qué quieres? Te ayudas a juntarlos. Tú juntas también. Si no lo hagas, no lo hagas. Yo no tengo suerte. Por aquí ya va a haber. Vean lo que es que es. ¡Mamá! ¡Cacha los ojos bien! Miren. Lo bonito es del paisaje. Ya si no encontramos muchos. Ya venimos a visitar al bosque. Miren. Vean cómo se ve. Esto se ve maravilloso. Maravilloso que se ve. ¡Miren! 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 ¡No mames! ¡Miren! Ahí está otro, mira Esta otra azul, mira Yo no los bello, tú Tú bien visco Mira, güey Quita la bondillita Esos son de los meros pitufos, güey No, es que el guía sí sabe, yo no sé todavía Es el que le está encontrando todo, yo no Es grulla buena, hongo bueno Arrancala, pichetela Está bien chingona esta, güey Márcala Es grulla buena Mira A ver, ponlo así arriba Nomás está, mira Tiene gusanos, estos son buenos No amigos, te soy el chahuizle Yo creo que voy a dejar de grabar Porque La verdad que yo estoy agotado No sé Cuántas Hora hemos caminado Pero miren todo Los montaños allá Es el monte Es el monte Yo estoy muy agotado Yo ya no estoy impuesto Miren cómo ve Ya no puedo más Yo tengo que seguir Tengo que seguir avanzando Pero Con mi cámara se me hace difícil No estoy acostumbrado A Caminar tanto Eso es lo que pasa Cuando te vas muchos años De aquí de México Se olvida mucho de esto De la caminata Yo cuando estaba chiquillo Podía caminar mucho Lejos Mucho Y miren Ay bueno mames Estamos ya en la pinche Peña arriba Miren Miren Que bonito se ve Yo voy siguiendo a mi guía Que allá va Miren No vaya a perder Por aquí Aquí nunca vino Oye Tila Es que dicen Que donde se Se escucha hueco Es que hay feria Está el tesoro El tesoro De los aztecas Es muy cansado Muy cansado Pero tengo que seguir Les voy a grabar Ya cuando ya Porque parece que vamos a seguir A rodear el cerro Bajar Ahorita ya subimos Vamos a rodearlo Para ir bajando Miren Que bonito Que bonito se ve Estamos hasta la mera cima De un cerro No se de que cerro Pero Vamos a Redondear Para allá abajo Así Para bajar a otro cerro Que están por allá Y ya iremos para la casa Bueno Miren Apenas llego Un poquito No se Como quiera el guía Me los va a escoger Y me va a decir Si son buenos o no Bueno Miren Miren Ya nos vamos Esto es lo que Llegué a recolectar Miren El amigo De la De la De la chamarra Amarilla La marrana Se perdió Hasta cuando Lo encontramos Pero Ya nos vamos Ya vamos En camino Ya nos vamos Yo estoy agotado Esta es mi primera vez Después de hace Como 32 años 31 años Por ahí Estas son las aventuras De aquí De Malinalco Recoletando Recoletando Hongos Bueno Amigos Amigas Miren Aquí fue el punto De partida Ahí está Los ojitos Nos vemos Vamos